¡Así! 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 ¿Cómo? 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 ¿Cómo dices? Triste día el sol Sé que no estás aquí Trato de imaginar que es un sueño nada más Que no estarás junto a mí para verte sonreír Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin Con besos y caricias en un día en un grado te vengo a despedir Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin Con besos y caricias en un día en un grado te vengo a despedir Te vengo a despedir Y en la guitarra, Andrés Velázquez Que llore, que llore con sentimiento Los días pasando están y no dejo de pensar En aquellas travesuras que en mi vida van a faltar Que no estarás junto a mí para verte sonreír Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin Con besos y caricias en un día en un grado te vengo a despedir Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin Con besos y caricias en un día en un grado te vengo a despedir Te vengo a despedir Y un cariñoso saludo para la familia Méndez Villarueva Y para la imita que desde el cielo los está cuidando Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin Con besos y caricias en un día en un grado te vengo a despedir Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin Con besos y caricias en un día en un grado te vengo a despedir Te vengo a despedir Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin Y subió al cielo mi ángel amado volando hacia el fin ¡Tridente!